Es un momento histórico. Kamala Harris se convierte en la primera mujer vicepresidente del país, rompiendo el famoso techo de cristal. Su vida ha estado llena de primeras veces. Es la mujer que ha llegado más alto en el liderazgo del país. La primera hija de inmigrantes, la primera mujer de color en ocupar este puesto. Esto va a darle poder a lo que se llama ser mujer en Estados Unidos y en el mundo. Para Rosalind Montero, maestra de niñas latinas y afroamericanas, la elección de Kamala les abre un camino de posibilidades. Y comenzaron a decir, si ella puede, yo puedo ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Kamala nació en Oakland, California, en una familia de inmigrantes. Su madre de la India, su padre de Jamaica. Desde pequeña aprendió a sentirse orgullosa de sus raíces y su madre le enseñó que todo es posible. Tener un ejemplo de una persona como Kamala Harris para que nos guíe y nos abra muchas puertas en el futuro. Se convierte en un gran referente para millones de jovencitas alrededor del país. Como hija de inmigrantes uno se siente muy orgulloso. Se siente como si uno es más o menos invincible, que uno puede hacer todo y que de verdad no hay límites. Fue la primera mujer en ser fiscal de San Francisco y luego la primera fiscal de California, rompiendo así barreras que parecían insuperables. Algo que la primera mujer vicepresidenta de Colombia conoce muy bien. Todas las mujeres que luchando hemos llegado a escenarios de poder lograr que haya muchísimas más mujeres que lleguen a esos escenarios. A sus 56 años de edad, Harris ocupará la residencia vicepresidencial en Massachusetts Avenue y su esposo, Douglas Enghoff, se convertirá en el primer segundo caballero en la historia de Estados Unidos. Annie Salk, Noticias Telemundo. Y ayer estuvo vestida de morado, el color del feminismo y también que representa tal vez la unión entre el partido demócrata, el azul y el rojo de república. No, qué bien. Gracias.